Ey, L.A. Navici, Play and Skills, que es lo que hay, estamos en L.A. Que es lo que tú quieres mami, que es lo que tú quieres mami, que es lo que tú quieres mami, rompe rodillas. Que es lo que tú quieres mami, que es lo que tú quieres mami, que es lo que tú quieres mami, rompe rodillas. Métela con cintura mami y dale movimiento, métela con cintura mami y dale movimiento. Rompe rodillas, rompe rodillas Rompe rodillas, mami, dale movimiento Chiquilla, rompe rodillas Si tú eres de Cali, Perera o de Barranquilla Si tú eres de México, Argentina, Chile o tú eres de Guadilla Sabes que es chulita, mami, mami Rompe rodillas En España estamos por Sevilla Eso está muy guay, bebé, dime Tú te sacaste las costillas Cultivo plantando las semillas Que hace que no alcance a mesa tus dos fémur con tus pantorrillas Que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas Que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas Lo que pasa es que lo que yo siento Es que María Sandra tiene que meterle al darle movimiento En verdad, en verdad yo no te miento Que Raquel y Laura tienen que meterle al darle movimiento Discúlpame, sorry, lo lamento Si estás escuchando tienes que meterle al darle movimiento Tienes si fallas en el intento Pero si no intentas no lo sabes, mami Dale movimiento Que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas Que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas, mami Dale movimiento Que lo que, tamo en el leje Que lo que, tamo en el leje Que lo que, tamo en el leje